¿Qué onda rosa? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Armando Sneakers y bienvenidos a Sneaker Tops. Ya estamos a mediados de octubre y cada vez más nos estamos acercando a Halloween. Y como pueden ver aquí, tenemos un poquito de decoración en el estudio. Ay, sí, tu estudio. Tenemos un poquito de decoración en el fondo para que se sienta mucho más la festividad. Y no es una sorpresa para nadie que las grandes marcas de tenis deciden sacar pares temáticos dependiendo de la fecha del año. Por ejemplo, ya tuvimos pares del Año Nuevo Chino, también del Día de San Valentín. Esta última semana estuvimos viendo el Día de Muertos, que también se aproxima, y obviamente Halloween. Y es por ello que en este video vamos a ver los mejores pares de tenis con temática de Halloween. Antes de iniciar con el top, agradecerles ya que este canal ya tiene mil suscriptores. Y sinceramente estoy bastante feliz con ello de recibir tanto apoyo en este proyecto que inició a inicios de este año. Y que en estos momentos ya estamos un poquito más crecidos. Que espero que este crecimiento siga yendo igual de bien a como lo hemos estado teniendo. Como digo, muchísimas gracias por todo el apoyo que me has dado. Por el like, por el comentario, por la suscribida, por alguna compartida que me has hecho. Sinceramente, muchísimas, muchísimas gracias. Y también recordarte que si todavía no estás suscrito a este canal, puedes ir acá abajo y suscribirte. Que es completamente gratis y me ayudas bastante a llegar a próximas metas. No sé, 5 mil suscriptores, 10 mil suscriptores. No sé, pero créeme que me ayudas bastante. Vamos a iniciar este top bastante retro. Y no solamente vamos a ver un par, sino que vamos a ver 3 en este pack llamado Voktuber. Voktuber es un pack lanzado por la marca Reebok, haciendo el juego de palabras de Reebok y Oktober. En donde estaremos viendo 3 siluetas icónicas en la historia del básquet de esta marca. En este pack nos podemos encontrar las metiquísimas Question Mead de Allen Iverson, el cual recibe el nombre de Uncle Reaper. A simple vista, este parece ser un par de tenis bastante sencillo, ya que cuenta con una base monocromática de color alabastro. Pero al rasgar ciertos paneles que tiene este pack, descubrimos que es completamente diferente. Ya que tiene un print bastante loco, con líneas de diferentes colores y un detalle bastante interesante. Ya que en la punta nos podemos encontrar un cráneo que parece ser de un esqueleto que está abrazando el par de tenis. Ya que en los laterales podemos ver un poquito sus manos, lo cual me hace pensar que es como un esqueleto que está enterrado en el par, abrazándolo, algo así. Pero los detalles no se detienen ahí, ya que también en la parte posterior, en la suela, nos encontramos algo bastante interesante. Recuerdan que les había dicho que este par se llamaba Uncle Reaper. Pues bueno, aquí tenemos otro detalle basado en ese nombre. Ya que, como dije, en la parte posterior de la suela nos podemos encontrar dos pequeñas tumbas que están repartidas en el par izquierdo y en el par derecho. En el cual nos podemos encontrar que dice Uncle. Esto significa que pues los trobillos están destrozados, están muertos, ya sea por tu forma de juego o por la agresividad que tengas en la cancha. Para conocer más detalles de este par tenemos que adentrarnos y ver la plantilla. Ya que esta cuenta con una base completamente negra en el cual nos podemos encontrar diferentes prints de manos de zombie y también de fantasmas. Tal vez esto haga referencia a las personas que jugaron contra Everson y terminaron con los trobillos destrozados, pero pues eso es solamente mi teoría. El segundo par que forma parte de este par es un Shagnosis, obviamente Signature de Shaquille O'Neal. Este par está completamente vestido en un negro sólido en el cual nos encontramos detalles a los laterales. Ya que podemos ver grandes telarañas en una tonalidad gris, haciendo referencia al nombre del par que es Spider Web. Un diseño sencillo pero bastante bueno, pero los detalles no terminan ahí, ya que la suela es un poco icy y esta brilla en la oscuridad. Y al igual que el par anterior, este tiene una plantilla personalizada en la cual nos podemos encontrar diferentes cráneos rodeados de diferentes flores. Para finalizar con el par tenemos que hablar del Kamikaze 2 Jack O'Case. Este hermoso par utilizado por Sean Kemp cuenta con colores bastante interesantes que son muy representativos de la época de Halloween. Y también estos colores están inspirados en Jack O'Lanter que de ahí también está inspirado el nombre de este par. Eso es todo lo que nos encontramos en el exterior, pero en el interior también nos encontramos una plantilla especial donde vemos diferentes calabazas rodeadas de murciélagos como los que tenemos aquí atrás y una base naranja. Sin duda alguna este par es algo sencillo pero créanme que también vale bastante la pena dentro de este pack. Se me olvidó mencionar que cada parte de esta colección cuenta con una caja especial en donde por un lado nos podemos encontrar como una especie de calavera y por el lado trasero nos encontramos con una calabaza tallada con una cara bastante, no sé, bastante locochona. Y este pack fue lanzado en todo el mundo el 2 de octubre me parece y creo que en Estados Unidos se va a lanzar el 14 de octubre. Entonces si te quieres agarrar cualquiera de estos par de tenis, ponte pilas y jálate por ellos. En este siguiente puesto tenemos el par de tenis que creo que es el más querido por todos dentro de esta lista y estoy hablando del Air Force One Skeleton. Este fue un lanzamiento del año pasado pero que sin duda alguna tiene bastante relevancia a lo largo de este año ya que su diseño es bastante bueno. En él nos podemos encontrar una vista lateral del pie pero de los huesos del pie. Es como si estuvieras viendo una radiografía lateral en donde podemos ver todos los huesos con una base en un color sólido que sinceramente da un toque bastante, bastante hermoso. Además de encontrarnos este print lateral que obviamente es la característica más resaltante o la más importante de este par de tenis, también tenemos una media suela y una suela icy la cual brilla en la oscuridad dándole más detalle a este par. Y se me olvidó mencionar que otra cosa que también brilla en la oscuridad o al menos en lo que he visto en imágenes es el tag que nos encontramos que dice Air Force One. Me parece que ese también brilla en la oscuridad. Y los detalles no se detienen ahí ya que también dentro del par nos podemos encontrar una plantilla diferente a la que todos estamos acostumbrados. En esta plantilla especial nos podemos encontrar una radiografía del pie vista desde arriba. Entonces estás complementando la lateral con la que tiene una vista superior y créeme que este par se ve bastante chido y creo que es uno bastante bueno si estás considerando agarrarte un par de Halloween. Aunque debo decir que es bastante costoso ya que se volvió un poco hypeado pero creo que si tienes el dinero vale la pena agregar esto a tu colección. En este puesto estaremos viendo una cápsula que lanzó Vance el año pasado que fue bastante interesante ya que fue inspirada en una película que a todos nos gusta o al menos eso quiero creer. Y estoy hablando de El extraño mundo de Jack por Vance. Esta cápsula fue lanzada a principios de octubre del año pasado en la cual está inspirada como ya dije en la película famosa de Tim Burton El extraño mundo de Jack en la cual nos encontramos cuatro cirotas icónicas de la marca inspirados en los personajes de esta película. Por ejemplo tenemos un Vance Era que está inspirado en el personaje de Sally en el cual nos podemos ver como la piel de este personaje los trapos de la cual estaba hecha. También tenemos un slip-on que está hecho como si fuera el traje de Jack Skellington que todos amamos, que todos vemos y también tenemos un skate high donde podemos ver esa escena icónica donde está el perrito de Jack y está Jack parado como en una montañita y se ve la luna de fondo. Sinceramente toda la colección que sacó Vance es bastante interesante, es bastante buena y creo que también es bastante accesible. Así que ya sabes si eres fan de Tim Burton y te gusta mucho El extraño mundo de Jack, esta colección por Vance es para ti. Y ahora regresamos a los pares de básquetbol que no están exentos para nada de ser inspiración de Halloween y estoy hablando del Kyrie 4 Halloween. Qué buen nombre para un par de Halloween. Esto es otro de esos pares de tenis que son para dar todo en la cancha pero que sin duda alguna no te van a dejar para nada abajo con el estilo que este te da. Ya que este Kyrie 4 está vestido en una base completamente en negra en donde nos encontramos distintos detalles en un color como un verde radioactivo que está bastante interesante. Este color verde lo podemos encontrar principalmente en la parte delantera de la punta y si lo vemos desde la parte de abajo hace como si estuviera chorreando o algo así. Y esto no se detiene ahí ya que este efecto también lo encontramos en uno de los Sushes que cuenta este par. Y este se ve como la parte de abajo del Sush como que está goteando algo radioactivo o algo verde bastante raro y se ve bastante bastante chido. Esta es otra de esas interacciones que son bastante sencillas pero creo que valen bastante la pena. Y si te gusta el básquet creo que este es un par que deberías de tener ya que pues bueno, si te gusta el Halloween, te gusta básquet, te gusta Kyrie creo que este es tu par perfecto para este Halloween. Y para cerrar esta top nos encontramos con uno de los pares que más me gustan que tienen esa temática de Halloween y estoy hablando del Donk Svillow de Night of Mischief. Como dije, este es uno de los pares de tenis que más me gusta de esta temática ya que creo que la representa bastante bien. Ya que tanto los colores del par como los detalles que este cuenta creo que son bastante representativos de la época. Ya que podemos ver que su color principal es el negro, este nubuck negro que le queda bastante bien en donde nos encontramos ciertos detalles en una piel naranja que resalta bastante pero los colores no se detienen ahí ya que la suela se torna en un color verde así como el de los Kyrie anteriores, algo así que sin duda alguna da un contraste bastante bueno. Y si el color no era suficiente también tenemos detalles en un color morado como por ejemplo unas telarañas que tenemos a los laterales a un lado del swoosh y justo debajo de donde termina el swoosh en la parte del talón nos encontramos una pequeña araña que está colgando de una tela araña, vaya. Y hablando de la parte de donde termina el swoosh o donde se une también tenemos un pequeño panel el cual cuenta con dos frases que es trick y en la otra parte tenemos treat, o sea trick or treat o dulce o travesura que es la frase más icónica que se suele decir en Halloween cuando estás pidiendo dulces bueno al menos si eres de Estados Unidos porque en México no sé si todos pero al menos donde yo crecí cantamos una canción de como que queremos Halloween, queremos Halloween si no nos da dinero hacemos cochinero pero pues creo que la frase no me representa pero es lo más icónico de Halloween. Y si creías que los detalles ya habían terminado pues déjame decirte que no ya que el interior del par está completamente forrado en un color morado al igual que lo tenemos en los laterales con la telaraña y por la parte posterior de la lengüeta nos encontramos con un pequeño fantasmita pues porque Halloween. Y además de eso la plantilla también es diferente ya que en esta se ve como una calabaza destrozada algo así yo la verdad no la encontraba forma pero después de ver unas cuantas imágenes creo que es una calabaza destrozada y creo que como dije este par es como la representación máxima de el festejo de Halloween. Con eso estaremos terminando con este top de los mejores tenis de temática de Halloween y yo sé que dejé bastantes buenos afuera pero en lo personal esos son los que a mí más me gustaron. También quise dejar de fuera esos pares que están inspirados en el Día de Muertos ya que es una festividad completamente diferente al menos aquí en México no sé cómo sea en el resto del mundo pero creo que de eso los podemos hablar un poquito más en un futuro probablemente ya que se acerque la fecha para que conozcamos un poquito más de la cultura de México y de cómo Nike ha decidido abordar estos pares de una muy buena manera. Pues bueno con esto hemos terminado con el video ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like suscríbete para hacer más en el canal activa la campanita para que no te pierdas nada del contenido que voy a estar trayendo. Entonces nos vemos en el próximo video.